Y buenas señores y bienvenidos al segundo capítulo de WatchDop 2 Digamos que tuve un problema Varias temaciones ya las jugué porque había hecho dos videos de 40 minutos Pero los videos que ahora, o sea cuando los ponían en el lado de la red Estos videos salían como audio Y cambié el formato en el Action Programa que uso para grabar Cambié el formato en que va a usar el encoder Y ahí supone que se debió haber arreglado Así que tuve que volver a rejugar el juego Y como recién llevaba un puro directo hecho Ya lo había hecho súper corto así que Así es señores, tenemos que conducir hasta HMP Studios Estamos con el tema de la misión de Cyber Driver ¿se acuerdan? Así que vamos a hacer la misión de tiro Déjame ver si está muy... Muy lejos Así viajamos rápido nomás Viaje rápido no disponible Viaje rápido no disponible ¿Por qué no? ¿Tendría que salir? Salirme de acá primero Después voy a viajar Quizás Los copitos van a durar 80-40 minutos Al rededor de Asoya Para que sepan Cuando grabo Se nota mucho más fluido A que... A cuando estoy Estremeando Bueno Los FPS son un poco más estables No, no me dejan Vamos a conducir Y creías que la peli va a ser buena Bueno, sí, claro Para reírse de ella Mola, dijiste Ah, ¿seguro que dije mola? Sabemos algo, Josh Cyber Driver va a convertirse en una cibercatástrofe millonaria Sé que intentas tocarme las narices con esa palabra Ah, no, en la vida, tío Te prometo que no ¿Por qué dejaría a Galilei que se... Mancillara su nombre? Dirás, ciberizara Tú sigue A mí sigue sin parecerme gracioso No voy a mentir Si esas son las escenas que han escogido para el tráiler Sí, el resto va a ser un truñaco ¿Y por qué elegirían a Dedsec como objetivo? Bueno Lo de Chicago fue gordo Ya Bueno, no te preocupes Tú y yo Patrullamos la autopista de la información Para hacer ciberjusticia Mira, Josh Vamos a divertirnos Y te prometo que no repetiré lo de ciber Mira, después de esto El cibermundo no volverá a ser el mismo Estas misiones son buenas O sea, tampoco va a ser tanto Pero esta misión se la hizo completa Así que si es menos lo que... O más recuerdo Lo que hay que hacer un poco Aquí hay que andar Ahí está Hook Motion Picture Studios La moción es súper corta Con el juego también El juego largo sí parece Me van a hacer varios videos Bueno Estamos llegando al punto De no saber si lo de la acera Es mierda de perro O de otra cosa Si vas distraído con el teléfono Puedes acabar con el zapato Lleno de engaka De vagabundo No seas mal... Eso no es el mensaje No sirve para nada O sea, como que se puede Interceptar el mensaje Pero no es que Se puede hacer la gran cosa Tampoco Vale Estoy dentro ¿Qué es eso? ¿Por qué esta mancha? Que andas con mucho cuidado Si le disparo ¿Qué pasará? ¿Voy yo? ¿Voy yo? Me vieron, Juan ¿Te has perdido? ¿No se jode a los bratwack Venid todos Ah, no me acuerdo Ah, ya vaya Lo pillo Lo pillo, lo pillo, lo pillo Vale Vale, tenemos el guion Listo Lo tengo Tenemos el guion completo De CyberDriver No, esto no está bien No, esto no está bien We're running out of organic Shills moving to the craft table Did you complete this Animal located No, no ¡OY! 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 ¡No hay más coches! Se han pedido refuerzos Hay que volarse Hay que volarse ¡Separaos y buscadlo! Allá vamos Tengo los correos Mmm, bien Los correos no muy secretos Parece que lo tengo todo ¿Y el coche? No está ahí Tendremos que localizarlo de otra forma Estoy saliendo Muy bien Eh, tíos He encontrado un correo Que dice que van a llevar el coche a un sitio Pero no dice dónde ni cuándo No pasa nada Creo que tengo un plan B Vamos a que huir de la zona Esto está bonito Escapa de tus seguidores Vale Escapamos entonces Cuando estoy en auto No puedo usar la vista hackers Es fumado Misión cumplida dice ¿Y ahora? Hay mis seguidores, man Tengo cuatro puntos de investigación Tengo cuatro puntos Puntería Manos habiles avanzados Entonces se ha recargado A dos manos Vamos a hacer pistola eléctrica Me sirve Este sí me sirve Para que podamos hacer más cosas de hacker Disposición del shock No me gustó mucho de esas cosas Activa puertas Si tuvieras de abajo Cuando te pasas en cerca de un amigo Por si me por el momento adecuado Ah, ya Vale Hackeo de vehículo Hackeo de vehículo Para que se mueva una evaluación específica ¿Cuál es la de la? Había uno que era para... Bueno, en todo caso esto ¿Cuál nos va a servir a esto? Eso que lo vamos a hacer Vale Estamos por ahora Cyberdrivers ¿Yona? Marcus, tengo un contacto paparazzi Que sabe dónde está el coche Te está esperando Le daremos lo que pida De todos esos correos electrónicos Se lo ha ganado Claro ¿Tienes un contacto paparazzi? ¿Hay alguien a quien no conozcas? Así soy yo Social ante todo Muy bien Como quiera hacia acá Veje rápido nomás A ver si cortamos un poco el tiempo No me jodas Bueno, es que las motos no suenan a nada Solamente en los vehículos Y hasta ahí arriba Te veo que soy por acá Me parece O sea, acá O de los perros Y acá El papá lezzi Si quieres detalles Sobre el coche especial Más vale que me ofrezcas algo Como Jimmy Sisky Y la estrella pop Nelly Shire ¿Qué están dandole? Lo sabía ¿Ves? Esto ya es otra cosa Pues es tuyo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mola Mogollón Vale Te he enviado la ruta del coche al GPS Vale Lo tenemos en el GPS Entonces Quiero buscar mi moto ¿Tara mi moto todavía o no? ¿Y mi moto? Hijos de perra Los pocos Los pocos Hay acá al lado ¿Verdad? ¡Cállate, man! ¡No! ¡Para otro lado! ¡Ay, no! ¡Te pasaste! Pues llego justo A ver ¿Crees? ¿Crees o no crees? ¿Qué sucede? No llega ya mi pistola No llega ya mi pistola Juan Seguid colectados Para recibir una descripción Cambio Cuidado ¡Hay disparo! Muerto, man Ahora no nos llevamos el coche Vamos, coche Tú eres mío Esto ya es otra cosa, por favor Vamos Para todas las unidades Seguimos a un vehículo robado del estudio Ahí lo tenemos Lo tenemos La ley está Está muy descapulado El sospechoso ¿No das la necesidad? La de ir a todo gas Para el vehículo Repito Para el vehículo No está autorizado a conducir este vehículo Pues me autorizo yo, gilipollas Grunt ¿Has oído? El coche habla Oh, reventé Concha Reventé a ese Paco ¿Cómo lo pierdo, güey? Está demasiado oscura para mis sensores ¿Qué? Mira, soy negro y me gusta Dile a tus sensores que calibren eso No hay referencia para negro Ya, pues claro que no Se ha enviado un coche patrulla tras el sospechoso Tened siempre las manos y los pies dentro del tornado Agárrate bien las tripas, Nebón Juntos volaremos a través de las calles Eh, ¿has dicho una frase de la película? ¡Gruetch! ¿Estás oyendo eso? Soy un coche inteligente y nitroso Recibido un coche patrulla de camino al sospechoso He fumado ¿Tienes que ha dicho una frase de la película? ¡Sí! Excelente, un... Yo, eso... Es muy metro Jajajaj Vía libre Te veo en el garaje Voy para allá Aquí hay un metro Aquí hay casi nada Soy Devon, Von Devon Y soy No eres Devon Devon, Von Devon Es moreno Y muy apuesto Jajajaj Tú No lo eres Jajaj Venga ya Soy mucho más moreno que cualquier tío llamado Von Devon Ya hemos llegado Perfecto Oh, tío, este coche Este coche es la leche Ah, sí Hay que felicitar a Galilei por hacer que el estudio pague esta tartana ¿Tartana? ¿Habéis oído? Olvidaos del reconocimiento de voz A ver, sí, necesita un buen meneo en el código Pero tiene respuestas convincentes ¿Tú sabes cuánto curro han metido ahí? Galilei trabajaba en el aprendizaje automático en su sonda marciana Pero no esperaba verlo tan avanzado ¿Qué? Oh, tío ¡Lo sabía! Oh, no me parece bien que me conduzcas, Marcus No eres tan machote como Devon, Von Devon Sabía que sería más listillo que inteligente Vaya Nuevo y flamante ¿Y no responde nada? A ver, hace... ¿Eso vale? Sí, joder, tío, que te den Está diseñado con controles autónomos Pero no hay nada instalado o calibrado Es bueno, pero no perfecto No es basura ¿Ves? Eso decía, piensa en positivo Solo es estúpido ¿Y ahora qué? ¿Lo arreglamos si no ha podido ni Galilei? ¿Problemas? No, lo haremos Vale Y nada que ha hecho, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí, güey? No voy a meter, ¿no? ¿What the fuck? Vale Vale Atención, estamos en el sitio y seguimos buscando al sujeto Atención, el objetivo es armado y es peligroso Cierro nuestro... Mierda Corre, man, corre Hola, preciosa ¿Cómo hay que hackear algo para aquí? ¡Qué pasé! Al loje aquí, ven a su bar aquí Oh, no le pasó nada, güey Tíos, me acaban de infectar el móvil Ah, imposible Le pusimos el nivel de seguridad de Josh De imposible nada Dice que es el virus zombie 2 Conoces al creador del primer gusano zombie, ¿verdad? Haddock Sí ¿Quién es Haddock? Una leyenda de la zona de la bahía El tío sacaba a la luz acuerdos del gobierno con contratistas de defensa Cuando nosotros estábamos en el colegio Lleva desaparecido una década Pero ha vuelto Madre mía ¿Qué hace el virus? Se instaló a través de una actualización falsa de CTE o S-Mobile Veo algunos de los teléfonos que infectó antes que el mío Si los sigo, quizá encuentre la fuente Veamos si podemos saber qué trama Haddock ¿Puedes aislar el gusano en una máquina virtual? Me encantaría Mándamelo Enhorabuena, Marcus Nuestros seguidores aumentan rápido ¿Cuántos nos dan acceso a sus ordenadores? Todos Ellos nos ofrecen su capacidad Y nosotros creamos una red que nos fortalece Nuestra propia red gigante de computación en la nube Y firman un contrato Dejaré que DevSec se apodere de mi equipo Somos transparentes Antes de instalarse la app Saben que nos dan acceso a su capacidad de procesamiento Pero jamás a su información personal Eso es mucha confianza Silicon Valley mataría por ese nivel de intrusión Toda su economía se sustenta en el uso de datos privados Pero nosotros cuidamos de los nuestros, tío Por eso la gente se une a este movimiento Para plantar cara a los tecnócratas Eso le dije mientras me llaman a patada del edificio No, soy miembro de DevSec Nunca he escrito esa palabra en mi ordenador del trabajo Eh, ¿hemos actuado en Farmingtons alguna vez? ¿Farmingtons? ¿Para qué? Ni idea Pero parece que han estado despidiendo a empleados Que mostraban interés por nosotros Fijo que esto es ilegal Voy a visitar una de sus farmacias Y ver si puedo entrar en el sistema de la empresa A ver qué ocurre entre bastidores Oye, ya que vas allí Tengo algunas recetas que tengo que renovar A nombre de Josh, por supuesto ¿Me has robado pastillas? ¿Cómo? No ¡Claro que no! ¡Háblame, tío! Nueva operación disponible Diempidos salvajes Vale ¿Cómo vamos sumando misiones, eh? Suma y suma misiones esta cosa Arriba hay una zona de dinero Vamos a ver qué hay allá Arriba, arriba ¿Cómo subo? Es hora del trabajo De mi pequeño Ah, genial Genial, pues Genial Genial Dinero transferido Tenga esa energía Vamos a ver si a dónde vamos, pues Cuando hago esto No se me ve el puntero, mira No se me ve el puntero No se me ve el puntero A ver si me acostumo a jugar un poco con Joystink Vamos a ir al final ¿Hacia dónde vamos? Seguí en misión Encuentro los datos claves en el marco center Allá está, allá está Aquí lo veo, lo veo, lo veo Veo la vuelta Concha de tu madre Oh, permiso Dice que es abajo Abajo, abajo Por acá, vale, vale, por acá, por acá La pistola eléctrica me encanta porque no los mata ¿Puedo hacer explotar esa hueá? Me enfoca y listo Es fumado A ver, vamos a ver dónde tenemos que ir, hacia acá Ah, mira, hacia allá entonces Oh, mierda Ah, mejor en el... Apreto el botón L3 R3 Ya se toca la bocina R3 ¿Rs se llama? ¿RS se llama? ¿RS se llama? ¿RS se llama? ¿RS? Parece que se llama RS No recuerdo No recuerdo Hola amigos ¿Qué vamos a hacer hoy día amigos? Los hackers adoran los retos ¿Qué van a caer? Vale, tíos Vamos a arrancarlo Bien Bien No, no, no. No, no, no. Siempre te toca lo mejor. Ya te digo. Vale. Todo está preparado. ¿Preparado? ¿Listo? Sí. Ya. Vale, con A hacemos nitro. Muy bien, tenemos tiempo restante, así que hay que hacerlo subente rápido. Tampoco que sea tan difícil, sí. A todas las unidades seguimos un vehículo con cuerda con la descripción del coche de CyberDriver. Repito, concuerda con la descripción del coche. Vamos a liarla con la pasma. ¡Ay, madre! Los Pacos, los Pacos. ¡Oh, mierda! ¡Ah, ese doblazo es muy fuerte! Vale, subo el salto. ¡Qué coño! ¡Qué coño! Pues no, no lo lleva. Pues no, no lo lleva. ¡Aquí la policía, detéctate! ¡Pero qué fuerte! ¡Mola! ¡Atención, hemos perdido al sospechoso! ¡Vamos a buscarlo! Galilei no debió arriesgar su nombre haciendo tratos con el estudio. Da igual, ¿sabes por qué? No, Sitarra. ¿Por qué? Porque vamos a darles en los gigahercios. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ahora, el gran final! ¡Oh! Con eso sí que nos vamos a liar muchos seguidores, bueno. Muchos, pero muchos seguidores, sin dudas. Empezó como un goteo y estalló. Las cifras siguen en aumento. Hemos dado en el blanco. Sí, pero... ¿Seguro? ¿No lo crees? No, o sea, sí, mira las cifras, pero... No sé si... ¿Qué vamos a hacer? En serio, digo. ¿Apuntar más alto? Joder, eso estaba pensando. ¿Estáis mirando? Es el de la playa, ¿qué tal? La playa, ¿se acuerda? ¿El primer capítulo? Es como Tristube.com El canal de la gente triste, ¿o que sí? Sí, ellos. Míralos. Si ni siquiera... Tienen su propia marca. Los sigo desde que accedieron a nuestros servidores. ¡Por Dios, no me grites al puto oído! Usa tu voz interior, ¿eh? Vale, misión cumplida. Dame a mis seguidores, guacho. No me lo vas a dar. Ahí sí. Nuevo vehículo. Consecretación, sombra y dañado de Mario. Vale, muy bien. ¿Y ahora? Marcus, esos parásitos de New Dawn se han cargado el vídeo de captación. Es increíble. Yo me lo creo. ¿Los mejores numeritos de Jimmy Siska? Ay, tíbeto no. ¿Y qué haremos al respecto? Acércate al espacio del hacker cuando puedas y buscaremos la mejor forma de devolvérselo. Muy bien. Vale. Ok, ok, ok. Vamos a usar los puntos de investigación. Tenemos 6 puntos de investigación. Tenemos hartos. Tengo que ver qué estoy necesitando, buón. ¿Qué hackeo de vehículos? ¿Qué hackeo de vehículos? En vez de forzar la cerradura. Los transeúntes ya no se enteran de cerrar los coches con I. Eso me sirve. Eso me sirve. Consume el custo de obtener al lado del tiempo. Consigo un custo de velocidad en un vehículo. Está bien eso. Pero eso de forzar cerradura para sacarnos los pacos de vista está bien. Así que, eso está súper bien. Control, automoto. Bueno, va a servir esto. Ya, puntos gastados. Muy bien. Tenemos muchas misiones que hacer, bueno. Baites infectados. Operación secundaria, 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 principal. Vale, señores. Marcos, tengo una cosa que enseñarte. ¿Me va a gustar? La probabilidad es de 30 a 1. ¿En contra? Pues será mejor quitárselo de en medio. Te veo pronto. Vale, hay alto que hacer acá. Mucho, mucho, mucho que hacer. ¿Hackear? ¿Y eso? Este va no llega ya, ¿cierto? No. No llega ya. Recoger. Ahí tenemos cositas. ¿Has visto nuestro número de seguidores hace poco? Causamos sensación. Debemos conseguir que la gente vea a Bloom tal como es, Marcos. Cuanto más tardemos, más confiarán en CTOS. Se acostumbrarán a que las cosas sean así. Y DeathSec serán los locos de la teoría de la conspiración. Dará igual que lo que digamos sea verdad, si la gente no quiere que lo sea. Ya, pero esto es solo el principio. Cuando les revelemos la mierda que se cuece tras las puertas de Bloom, nos seguirán en masa. Hemos estado observando a este tipo que se hace llamar Retro. Bueno, buenos señores, un buen momento. Teníamos 40 minutos ya grabando. Un buen momento, déjalo hasta acá. Tenemos harta misiones por hacer. Muchas, muchas, pero muchas misiones por hacer. Bueno, el juego va a ser un poco largo creo yo. Así que prepárense para unos buenos capítulos de buena diversión. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos estaremos viendo pronto en otro capítulo más. Chao, chao.